No sé por qué dejaste de quererme ¿Y qué te parece si lo citas en algún lugar para que tú hables con él y se lo expliques? Yo diría que le mandas un mensaje, ¿no? Claro, claro, si no le mandas un mensaje y pues lo podemos obtener mejor conseguido, sí Bueno, listas, listas, nos vamos a ver en un rato más y a la tarde, a la tarde, sí No sé por qué dejaste de quererme ¿Por qué dejaste de amarme si yo te amaba tanto, tanto? No sé cómo pudiste olvidarme, cómo pudiste arrancarme, arrancarme de tu corazón Y ahora solo no sé qué hacer Y ahora solo no sé qué hacer Sin ti Tal vez también yo pueda olvidarte También yo pueda arrancarte, arrancarte de mi corazón No sé cómo pudiste traicionarme, cómo pudiste olvidarte, olvidarte de mi corazón Y ahora solo no sé qué hacer Y ahora solo no sé qué hacer Sin ti Y ahora solo no sé qué hacer Sin ti Y ahora solo no sé qué hacer Sin ti Y ahora solo no sé qué hacer No sé qué hacer No sé por qué dejaste de quererme No sé por qué dejaste de quererme Mi amor Mi amor Mi amor CC por Antarctica Films Argentina